¿Cómo está Empopasto? Porque la situación no ha sido nada fácil, pero para esta empresa pues debe ser aún el reto más elevado, más grande. Doctor Julio César, buenos días y gracias por estar con nosotros. David, buen día para usted, buen día Sebastián y José Luis, qué gusto estar con ustedes y poder charar un poquito de, como usted lo dice, de esta su empresa. Pues comentarles que después de haber hecho todo el análisis, después de haber generado las estrategias correspondientes para poder sobrellevar esta pandemia, pues vamos en una mejoría frente a los resultados de recaudo. Ustedes saben que las empresas de servicios públicos fuimos afectadas por las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Por un lado, las no reconexiones. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno es que las empresas debíamos reconectar, perdón, no las no, sino las de reconexiones, reconectar a todos los usuarios para que puedan hacer uso precisamente de ese líquido que se convierte en tan necesario para ayudar a mitigar y a prevenir la propagación del virus. Y por otro lado, también las no suspensiones. El Gobierno obligó a las empresas a no hacer suspensiones del servicio. Eso pues de una u otra forma fue el primer impacto negativo que tuvimos sobre las finanzas de la empresa. A hoy tenemos 1.613 reconexiones hechas, es decir, tenemos a todos los inmuebles conectados haciendo uso del agua. A la fecha también hemos acumulado casi 60 mil usuarios a los cuales hemos dejado de suspender, que en otras ocasiones por no pago hubiéramos realizado suspensiones del servicio. Esto lleva pues obviamente a un incremento de cartera. Por un lado, cerca de 350 millones de pesos perdidos porque ustedes saben que las reconexiones normalmente las cobramos. En este momento pues no se pueden cobrar. Y un incremento de cartera cercano a los 5.500 millones de pesos. Una cartera dejada de gestionar porque ustedes saben que la medida de la suspensión es la que nos permite a nosotros pues de una manera hacer el cobro. Y en este momento pues no lo podemos adelantar ni ejercer. Pero también, David, al inicio de esta pandemia lo que hicimos nosotros fue generar unos supuestos. Unos supuestos de cuál iba a ser la situación que se iba a presentar para empopasto frente al recaudo. Y poco a poco, en la medida que fue pasando el tiempo, pues fuimos materializando esa realidad. Eso nos permitió tomar unas decisiones, un aplazamiento de inversiones, una eficiencia en los gastos y también pues ver a ver qué realmente iba a ser necesario para garantizar la prestación. Y lo demás pues genera una austeridad, una austeridad bien fuerte. Eso nos permitió pues seguir garantizando, prestando el servicio. Fijamos tres escalas de valores desde el principio. Por un lado, la salud, la vida de los trabajadores. Por otro lado, garantizar la prestación y por el otro, garantizar también la sostenibilidad financiera. Tuvimos un impacto casi del 35% de baja en el recaudo. A hoy nos hemos ido recuperando y ya creo que en este último periodo de septiembre nos recuperamos en un 22%, es decir, todavía estamos sobre la baja, pero hemos ido recuperándonos. Esto que nos ha permitido, pues nos permite que además de haber garantizado la prestación como lo hicimos, además de haber permitido que todos los inmuebles tengan el agua en la casa, ya podamos pensar en reactivar ciertas inversiones que permiten también pues de una u otra forma ayudar a la economía de la ciudad, generar trabajo, pero también pues mejorar la prestación y mejorar nuestros servicios de acudito de alcantarillado en la ciudad.